No me pueden correr, saben que no me entienden Conmigo siempre se distraen, ahora yo vengo, veo muy flash ¿Qué me vas a decir? Si es lo que hablas, no voy a escuchar Suena canción, ahora vivo muy high Okay, okay Let's go Estoy jugando la play, tengo a tu puta porque tu replay Corazos rotos, no cuido la tape, siempre topado, frio como Wade Deja ese tipo, me siento en la shit, no salgo del cuarto y yo solo hago hits Loco las telas que me arropo beats, sonido sucio y me estilo muy clean Sholies y panties en parís conmigo dos patas rompiendo la regla, follando a gay Me arrasco el miedo que me ropa el game, yo sigo tranquilo comiendo con Freyze Morran los chats y eso es de fake, hoy ya no duermo vivo direct Vivo mi película a pata el rey, la mente agotada y mi alma p*** Fumo natural que me trae el plus en los negocios y trato por Zoom Mientras lo hago fumando un plum, muchas hoes, ustedes clones Pero sin gracia haciendo shows, están slow, el mismo flow Ustedes ni suenan, me suenan low Uh, punky pero tengo el plus, se la mete como el de pro room, suena diferente, tengo la actitud Agay, agay, wey, dime que es lo que, me abro las puertas, yo tengo la gay Soy contra corriente, yo soy pergo set, dos como yo, nunca van a ver No me pueden correr, saben que no me detienen, conmigo siempre se distraen Ahora yo vengo, veo muy flash, que me vas a decir, si a lo que hablas no voy a escuchar Ahora vivo muy high, todo otro reto y plan, rompiendo con percos en, tu equipo se quiere decaer Me cansa de fumar, regular, quiere volar, no me entiende, cambio su actitud, quiere ir directo a la tabú Porque no puedo captar, no pienso enseñar, no pienso en algo más Quiero estar XL, me tiro hasta X y no me entiende Es mi competencia, compito conmigo, no quiero ir con ellos, no suelo ser amigos Así que no volteo, porque no sonda, no me digas que contigo no voy a hablar Sabe que conmigo no hay más, no pueden correr Sabe que no me detienen, conmigo siempre se distraen Mi amigo ya va muy flash, que me vas a decir, si a lo que hablas no voy a escuchar Ahora vivo muy high, ahora vivo muy high 1 de hell Mm Yo te duele, a mi Ese tiente de cosa nunca no voy a hablar Oh Yo te acerco Ya estoy jugando la playby, tengo tu puta, por mi aprendiz replay Mientras el roso Sven Educala Deep, siempre dos Patros de59 Deja ese tiempo y me sirve en la sheet, no salgo del cuarto, yo solo hago hits En金 Revol es el silencio tusوzao, suyo, me estilo muy clean Yo no sé aparte g exparié conmigo dos patas rompiendo destulkée, el Sony New York asco To do gay V previas con miedo que me recuerda el game, yo sigo tranquilo con mi flecks Májalo, chate, eso es de fake Bien, no duermo, vivo dinero Vivo mi película, aparte, reclamenta, goza de mi alma